¿Qué es la esculturas? Presento un grupo de esculturas. Tu corazón, cisne, jarra rosal, pájaro médula y preñada. Son esculturas autónomas que en su gestación han formado parte de un mismo campo de batalla o de cultivo en la que ha habido un continuo trasvase de elementos de unas a otras y han sido también como receptoras de algunas acciones que las han configurado. Hay mucha tela metida en escayola pero que también fagocita otros objetos, también hay telas que se presentan como tal con su color, con sus motivos, pero sobre todo ha habido mucho también rotura, fraccionamiento, anudado, desanudado, corte... Y de todas esas piezas que en algún momento han estado dentro de otra cosa van creándose como nuevos elementos, como unos nuevos sintagmas que luego reorganizo hasta que consigo que reaparezca como la imagen. No tanto a través de la voluntad de llegar a ella, sino como de encontrar una organización que lo latente consiga que salga a la superficie a manera de brillo, aunque sean piezas sucias y como con desechos. Pero de alguna forma las piezas llegan como a su término cuando esa sociedad se presenta como algo para mí conocido, íntimo.